¡Listos! Buenísimo. Uno, dos, tres. Hola a todos, soy Leonardo Aguilar. Y yo soy Andrea Aguilar. Y estamos muy felices de darles la bienvenida a esta conferencia de prensa virtual para platicarles sobre mexicano hasta los huesos. Queremos platicarles un poco primero sobre lo que pensamos al respecto y cosas que les queramos platicar. Y después le hacemos, contestamos sus preguntas. ¿Les parece? Hay que hacerle como Dora. ¿Les parece? Sí. ¡Exacto! Ok. Pues, a ver. ¿Dijiste Dora por mi tema? ¡Nombre! No sé. Ok. Bueno. Vas tú primero. Platicame. Pues sí, te voy a decir de qué se trató este espectáculo. Como si nunca lo hubieras visto. No hubieras acordado. No, no, no. Pues básicamente, Leonardo. No, a ver qué. Ok. Básicamente, el espectáculo de Mexicano hasta los huesos es como un tipo de película enseñando todas las tradiciones, pero en vez de tener diálogos o tener, pues, hablar las cosas, las cantamos. Así que interpretamos canciones súper tradicionales, todas involucrando y hablando de la muerte y la vida y lo valioso que es estos momentos de estar juntos y que aunque una persona ya no esté contigo, siempre van a estar en tu corazón y en tu mente. Este proyecto, obviamente, a mi papá Pepe Ilar se le ocurrió. Esta idea surgió a principios de este año, hace como seis, siete meses. Y, este, todo empezó con una idea de hacer algo como del Día de los Muertos y acabó siendo más que nada como una celebración de vida. Y, este, fue una producción de más de 200 personas. Fue, este, trajimos, obviamente, música mexicana. Así que teníamos mariachi, teníamos la banda, este, y, pues, nada más quisimos enseñar a México en todo su esplendor para toda la familia. Así que no importa que tengas tres, cuatro años o ochenta, vas a poder disfrutar de este show. Muy bien. Yo lo que les pudiera platicar de Mexicano hasta los huesos es que es México como nunca antes lo han visto. Así que, mi papá, Pepe Ilar, empezó esta nueva línea de productos de entretenimiento, se puede decir, que se llama Pepe Ilar Presenta. Y, este, es el segundo proyecto dentro de ese, esa nueva compañía. Y, el primero siendo Jalipos sin Fronteras y ahora Mexicano hasta los huesos. En, donde, otra vez, revolucionó el, la industria, se puede decir, otra vez revolucionó la industria. ¿Por qué? Porque, en vez de hacer una transmisión en vivo o hacer como un especial de cuarentena desde la sala de nuestra casa o lo que sea, decidió agarrar lo mejor de México, los mejores músicos, los mejores artistas, los mejores creativos, este, creativos que trabajan, mexicanos que trabajan, o sea, los que diseñó todo esto, trabaja con compañías como Sirtu Soleil, para darles a ustedes una experiencia desde sus casas. Que ustedes pudieran meterse al mundo de mexicano hasta los huesos. En, donde puedan sentir que está la llorona ahí con ustedes, que está, está el jinete ahí con ustedes, que están ustedes, de repente se transportaron. Y, es muy difícil de hacer a través de una pantalla, pero lo logró muy bien. Y, para mí, ha sido un súper honor y privilegio poder haber formado parte de este proyecto, que se me hace que es el más bonito en que he colaborado en toda mi carrera. Y, creo que, con eso, yo ya dije algo más que tengan que decir. Con eso ya dije lo que siento que quiero decirles. Y ahora vamos a responder sus preguntas. Creo que nos llegan muchísimas, así que, este, nuestro queridísimo Mario Lárez, o sea, la persona que organizó esto, escogió las preguntas, este, claves. Para poder abarcar lo más posible. Para poder abarcar lo más posible. Así que, Leonardo, yo vamos a estar contestando 20 preguntas entre los dos, este, suyas, y nos la van a decir. Nuestra queridísima madre, a ver que nos va a decir las preguntas. Pregunta número uno. Nicole Trejo, del Universal. ¿Cómo maneja la responsabilidad de ser influencers en esta época? Y también la de mantener un legado musical lleno de tradiciones. ¿Los contestamos los dos? Pues, la primera parte. ¿Cómo es qué? Maneja la responsabilidad de ser influencers. Ok. ¿Cómo maneja la responsabilidad de ser influencer? Yo no lo pienso. Yo siento que, yo siempre, y pues me voy a echar un chequeo de encima, pero yo siempre he pensado que si te tienes que decir que eres influencer, no eres influencer. O sea, si te pones en tu biografía de Instagram, influencer, no eres influencer. ¿Los damos? Es la realidad. Así que yo no me pienso como influencer. Yo soy cantante. Yo soy jinete. Compositora, revista. Canadero, jinete, galanazo. No, pero yo soy, yo soy cantante. Y me gusta a través, o sea, si la gente, si yo influyo de alguna manera. Ok, qué padre. Y ojalá, o sea, yo subo mucho a mis redes sociales, lo que hago durante el día. No para inspirar a nadie. No para hacer ninguna influencia de nadie, sino para enseñar lo que hago, porque me gusta lo que hago. Ya sea ir a montar, ya sea ir a ver mis vacas, ya sea componer, ya sea entrevistas, lo que sea. Así que, ¿cómo lo manejo? No lo manejo, no lo pienso. Segunda parte de la pregunta. Y también mantener un legado musical lleno de tradiciones. Ah, es que lo apunto, ¿verdad? Bueno, pues entonces, pero lo contesté. Yo no me enfoco en lo de la parte de influencer. Siento que eso es una consecuencia de llevar una carrera que lo principal es respetar mis tradiciones, mi país, mi música. Y eso es en lo que me enfoco. Sí, y yo creo que para mí es un poco diferente a lo de Leonardo. Yo creo que obviamente sí, pues soy yo, al final del día, soy yo como me ven aquí. Estoy, pues en la casa y siempre me visto como me visto, aunque no me tomen fotos, aunque no me vean, aunque nada. Pero yo creo que es también una responsabilidad tener a tantos ojos. Y especialmente para mí, muchas niñas chiquitas que me están viendo son muy impresionables, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, ¿no? Son muy impresionables. Así que es, tengo que tener cuidado con que subo y más que nada, o sea, ser como muy honesta con lo que yo quiero hacer, porque yo quiero que mi plataforma sea un lugar, pues un espacio, este, pues seguro para los niños, para que ellas se puedan meter ahí, que su mamá los deje ver mis videos de YouTube y digan, qué padre, qué bueno, este, aquí está perfecto, ¿no? Y así que entonces, en ese sentido, pues, es una carga, pero tan padre, porque siento que hace más falta ese, este, pues ser buen ejemplo, yo creo. Y, este, cómo agarro mis tradiciones y las, este, aplico a eso, yo creo que en la forma en que me visto, en la forma que, las canciones que yo canto, siento que, este, las muñecas que yo vendo y cosas así, como que todo, todo, este, todo influye a que las niñas, este, como que les siembra una semillita en su cabecita para que digan, guau, ¿por qué este vestido tiene estas flores? O sea, ¿qué es el sepazuchi? ¿Qué significa? ¿O por qué lo están poniendo? Así que, este, yo creo que esa es mi forma de poner mis tradiciones a través de mis redes sociales. ¿Me voy a decir algo? Dime. Ok. Sí. Muy mal. Pasa, mamá. Número dos. Aldo Magallanes, del siglo de Torreón. Ángela, ¿cómo podrías ayudar a que las mujeres sigan su camino de empoderamiento y no haya diferencias? Bueno, yo creo que diferencias las hay. Yo creo que lo más importante es que haya igualdad, ¿no? Este, seas mujer, hombre, seas, que no te identifiques con un género, si te identificas con un género. Este, lo que sea que seas, todos merecemos el respeto, todos merecemos, este, hacer lo que nos gusta y seguir nuestros sueños. Así que, yo lo que puedo decir es que, este, ahora sí que el respeto del chupino es la paz. Y, pues, hay que seguir adelante. Y si una persona te dice que no puedes, devuestrale y hazlo mil veces mejor de lo que piensan que puedes hacer. Y tú lo haces en tu carrera mucho, poniendo, o sea, no es como poner el nombre de la mujer, no es como poner la figura de la mujer, sino simplemente es, no es enseñándole, porque tampoco lo hagas por eso, pero con tú, o sea, tú eres ya una, no institución tamaño Pepe Aguilar, pero ya eres, pum, Ángel Aguilar, ¿sabes? Y representas lo que representas para la música y para todo. Pero, este, y eso, estoy seguro que tu aportación más grande hacia las niñitas y todo, es la inspiración que eso ha provocado. Sino que las niñas digan, yo puedo vender de Microsoft, el teatro Microsoft, cuatro mil boletos a los 16 años, o sea, no va a llegar ningún hombre a decirme que no lo puedo hacer, o sea, nada. O, o, inclusive hasta otras mujeres. Yo creo que, este, como seres humanos, no tanto quién seas, cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo lo que sea, como seres humanos, yo creo que, este, nuestro potencial es increíble y podemos hacer lo que soñamos. Así que, este, como impulso a las mujeres, yo impulso a los seres humanos, impulso sus corazones para que ustedes puedan hacer lo que a ustedes les gusta, o sea, porque al final del día venimos a este mundo para aprender y a compartir lo que aprendimos. Pregunta número tres, Alma Ruiz de ANSA. Ángela Aguilar, el vestuario que veremos, ¿quién te lo diseñó? Bueno, pues, en esta, me encanta hablar de mis vestidos, es una cosa de superioridad. Pero, bueno, en este espectáculo de Mexicano está los huesos, pude abrir un poco más mi forma de vestir, este, como que evolucionarla, si se puede decir de una forma. Este, estoy usando diseños de varios diseñadores, pero más que nada, estoy usando diseños de México, los estamos exponencializando a través de, pues, Swarovskis y... Sí, como modernizando, ¿no? Como modernizando, exacto. Este, o sea, este es el historial que ven aquí. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve? No se ve. A ver, sí se ve. Sí se ve. Bueno, este vestuario que ven aquí es, este, una de las, este, prendas que hice para una canción, que no les voy a decir cuál canción, pero se pueden, se pueden imaginar, pero ve, todo simboliza algo, así que, pues, son los colores de la mariposa monarca. La corona es un espejo porque simboliza el agua, este, el cempazo, el cuchillo, este, simboliza la tierra y el aire, este, el velo negro simboliza la noche. Así que, es como, todo tiene un significado, así que si ven mis presentaciones en mexicanos a los huesos, van a saber que, o sea, no es como de que, ay, me puse estos aretes o este collar nada más porque sí porque me gustó, sino es todo parte de esta historia que los queremos llevar a través de colores, canciones y mucha traición. Pregunta número cuatro, Rubi Limón, El Aviso Magazine. ¿Qué virtud admira uno del otro y cuál sería el defecto que menos le gusta a uno del otro? Tú vas primero, ya yo. Rubi se llamaba. Muy buena pregunta, Rubi, muchas gracias. Lo que más admiro de Ángela es su profesionalismo. O sea, ¿cómo puede, en un segundo, irse de una niña de 17 años? Así, como todo bien, no sé qué, no sé cuánto, pum, y se activa. Y es Ángela Aguilar, la llorona. Ángela Aguilar, la llorona. Ángela alias, la llorona. Así que, eso es lo que se hace padrísimo de Ángela, cómo podemos estarnos, o sea, literal, ahorita no pasó, pero pudiéramos estarnos peleando de algo y ella, no, es que ya no me dijiste tal cosa. Y yo, ah, sí te voy a decir, ja, ja, ja. Y no, es que ya no, y de repente, hola, ¿cómo estás? No sé tanto ser hermanos, sí. Es que eso es lo que veo mucho su profesionalismo. Lo que más me choca, ¿cuánto tiempo dura la hora? ¡Ay, Leonardo! No, pues no, no hay nada que más me choque. Y no sé, no. Para nada. Di algo. Lo que más me choca es lo buena que es para componer. Eso no es un defecto. No, es que eso no es un defecto, con eso no sé. Ah, verdad, no es cierto, no es cierto. Hay muchos defectos. A ver, yo, ve, Leonardo, tú fuiste muy buena onda, por eso quise que tú fueras primero, porque si no hubiera dicho... Ah, no, lo terca que eres. Soy muy terca. Soy muy terca. Ay, y tú eres testarro, así que tú. ¡Es muy terca! Ok, a ver, yo, Leonardo, que admiro, que Leonardo es como de esas herramientas que hacen todo. Ya saben, ¿qué tal es? Que tienen como para abrir cosas, para cerrar cosas, para pegar las cosas, traer navaja, pizza, lupa, así, todos esos. Así es, Leonardo. Bueno, así que Leonardo, o sea, al principio lo dijo de broma, porque pues, este, el niño es humilde, pero la verdad, o sea, yo ahorita estoy aprendiendo a tocar la guitarra, estoy sumamente impresionada de cómo toca la guitarra Leonardo, y yo digo, me duelen las manos, Leonardo. Y yo digo, espérate, dos meses, o sea, cosas así, también, o sea, obviamente compone, canta, monta, es ganadero, o sea, tuvo su época de que, pues, ahorita hace gorras, vende gorras, así que habla con personas así en China, y no sé cuánto, y las manda a hacer, y le dice, Ángela, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto te pago para que me promociones mi gorra? Y yo decía que no, ya te lo aprobó, o sea, como que es empresario, es amigo, eso es algo súper, súper padre. Diseñador, cantante, jinete, ganadero. Guitarrista, bajista. Es que le techo más así, flores, ten, ten, ten. No, este. Humilde. Humilde. Es humilde, es humilde, el hombre. No, y uno de los defectos, yo creo que también, o sea, es, es estar igual que yo, o sea, como que. Humildad puede ser. Humildad puede ser. No, no es cierto, porque no es sangrón, o sea, pero la verdad, yo creo que nada más es eso, o sea, yo creo que los dos, cuando tenemos una idea en la cabeza, es muy difícil quitárnosla. Sí. Este, y también, eres muy enojona a veces. Ay, reina, por favor. Qué enojón. Le choca y le toca. Ok, mamá, repáseme. Le choca y le toca. Gabriela Arbeu, de Conecta Pachuca. Sobre su próximo espectáculo del 27 de noviembre, ¿qué es lo que hará diferente este a otros conciertos? ¿Por qué las personas deben de verlo? Tú. Niño Leonardo. Gracias. ¿Por qué las personas deben de verlo? Porque nunca ha habido algo así. Y ustedes saben que los Aguilar siempre hemos sido súper honestos, y en realidad es que nunca ha habido una transmisión así. Jamás. Es una experiencia, es para que ustedes se agarren a sus familias, y se sienten, y disfruten que la actividad de su día sea ver mexicanos a los huesos. Y se preparan sus palomitas, y no sé qué, y se sienten, y hablen, y dicen, no manches, qué padre está tal cosa, y, güey, qué padre el vestuario, y el caballo, y tal, y esto, y el otro. Es para que se sientan orgullosos de México, se sientan orgullosos de sus tradiciones. Por eso lo tienen que ver, porque va a ser que no solamente van a estar viéndolo así, van a estar asombrados. Claro, y no solo para los mexicanos van a poder disfrutar este espectáculo, o sea, yo creo que cualquier persona que ve algo tan bonito, lleno de colores, no importa de dónde seas, no importa que seas de Colombia, de Venezuela, o sea, no importa de dónde seas, si ves una cosa así, pues, de todas maneras te inspira, igual que nos inspiran otras culturas y otras tradiciones. Así que, este show, básicamente, si quieren resumirlo, pueden decir que es como un show innovador, pero tradicional. Un show moderno, de canciones para toda la familia. Es como una película, un espectáculo. Si se sientan en su casa, les prometo que no se van a aburrir. Y les digo esto porque yo ya lo he visto varias veces y todavía no me ha aburrido. Y fui parte de ella. Y fui parte de ella. Y te sigues emocionando. Y me sigo emocionando y estas historias me siguen inspirando. Así que, este, yo creo que este es un evento que les va a encantar. Muy bien. Gracias, mamá. Les voy a agregar algo y hoy ustedes ya meditan como quieran. Algo, algo aparte que está muy impresionante. Esto, o sea, esto, pónganlo como si hubiera sido parte de la otra. Algo muy impresionante de Mexicano hasta los huesos es que, pues, es una compañía independiente. O sea, no es una compañía que tenga el apoyo de millones de dólares ni de compañías grandotas, disqueras o de nada. Simplemente es como si ustedes agarraran y dijeran, voy a ser un Mexicano hasta los huesos. Con su dinero y con su conocimiento y todo es tal cual. Así que, es un súper, súper, súper logro que se haga algo de nivel, de calidad a nivel global, este, viniendo de una compañía independiente. Eso no se ve. Eso no pasa. Y eso es lo que hace también que podamos hacer cosas que nadie más puede hacer. Por eso tenemos la libertad. Mi papá, con su compañía independiente, tiene la libertad de hacer lo que le dé la mano. Exacto. Muy bien. Grupo ABC Honduras. ¿Qué tanto ha influido en ustedes dos el legado de su abuelo Antonio Aguilar y su padre en sus carreras artísticas? Pues, primero que nada, un saludo para Honduras. Qué padre, me encantaría poder ir muy pronto cuando todo se acabe. Y les mando muchos besos. Pero, ¿qué es? Bueno, más que nada, yo creo que la pregunta es como, ¿qué es ser un Aguilar? ¿Qué implica ser un Aguilar? O sea, ¿cuáles son esas cosas que a veces te dan miedo y a veces no? Yo creo que el tener un abuelo como Antonio Aguilar y... Pero mi abuelo, o sea, yo tuve la oportunidad de verlo y conocerlo, pero solo hasta los 3, 4 años. O sea, así que yo lo conocí a través de sus películas y así. De él no te puedo hablar tanto, pero te puedo hablar sobre el respeto y la carrera y la trayectoria que lleva mi padre. Porque a pesar de que yo solo tenga 17 años, mi papá ya llevó una carrera de más de 40, porque empezó desde los 10. Les puedo decir que es como, es un privilegio y es un honor y es como tener a esa como persona que te puede decir todo del espectáculo en la sala de tu casa. O sea, es muy impresionante que mi papá de repente vamos pasando y dice, aquí toqué el otro día, tenía 15 años con mi papá. Sí, aquí toqué en este congreso. Aquí fue mi primer concierto solo. Exacto. Yo me gané un Grammy en 1999, sí, y luego me gané otros 8. Sí, claro. Y luego, o sea, entonces es como tener ese entorno de experiencia y es como de que Leonardo y yo, yo creo que nos hicimos buenos para hacernos esponjas, para poder absorber todo el conocimiento que nos puede dar mi papá. Así que es una gran responsabilidad, pero yo creo que es un gran alivio, porque es como si estuviéramos enfermos y viviéramos con un doctor. Estamos en esta carrera y vivimos con un maestro. Y pues, después de eso no hay mucho que decir, pero porque comparto mucho de los sentimientos, lo que les puedo decir es que para mí ha sido, hasta ahora me ha definido como persona, como artista, el nombre que tengo y las tradiciones que lleva ese nombre. Y ha sido para mí, o sea, yo no sabría, la verdad, yo no sabría qué estaría haciendo sin las tradiciones que tiene mi familia, sin los caballos, sin la música, sin el espectáculo, sin entretener a la gente, a los fans. Y conlleva una super responsabilidad, porque la gente está esperando mucho, llevan generaciones viendo e identificándolos a Aguilar con un producto de calidad. Así que yo no los podía defraudar. Así que representa mucha responsabilidad, porque tengo que no solamente llegar a las expectativas que tienen, sino salir adelante más allá de eso. Pregunta número 7. Espacio Sinaloa. ¿Qué significado trae para ustedes esta canción y cómo se miran en 10 años? ¿Voy? 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 Vamos, vamos. Ok. Pues, este, yo creo que esta canción significa justo eso. Yo creo que es una canción, este, envuelta en tradición y envuelta en, pues, ser Aguilar. O sea, esta canción la grabó mi abuelo, fue éxito con mi abuelo y, este, pues, ahora nos tocó a nosotros poder interpretarla. Obviamente, yo creo que fue muy difícil, ¿no? Porque, porque para mí, este, es como conectar un poco más con mi abuelo y poder también, este, pues, no sé. Es el poder, es el poder, como que, unirnos a través de la música, como dice esta canción. O sea, cuando yo ya me estoy, de todas maneras, pues, estoy y venme a ver. Y yo creo que esta canción fue justo eso, el ver a ver a, y, este, estar otra vez, como que involucrados musicalmente con amor. Para mí, esta canción representa un amor profundo, un amor eterno, en donde no importa, no necesariamente se tiene que tratar de la muerte. No importa si estás junto con tu pareja, no importa si se separaron, lo que sea, tú los puedes amar y ese amor nunca se va a acabar. Y por eso siento que cualquier persona que esté escuchando esta canción, inclusive hasta no tiene que ser una pareja, pues, un familiar, un amigo, lo que sea, este, el mensaje es universal. El mensaje es hermoso, que es que, aunque estén lejos, cuando dos almas se adoran, se quieren, se aman, nunca se van a separar entre ellas dos. Y eso es lo que representa para mí, es un himno a un amor puro. Sí. ¿Y cómo te ves en ese año? Ojalá y tenga 31. Ojalá tengas 31, pues, y vas a tener. Vas a tener. En 30, en 30 años, vamos. En 10 años me veo con mínimo 2.000 cabezas de ganado. ¿Es en serio? Mío con 2.000 cabezas de ganado. Ay, yo no, yo puedo decir que deberías de ser 16 años aunque no te digan, yo te apoyo, Leonardo. Mínimo 50 cabezas de ganado. Ok, eso, muy bien. Mira, si me va mal, mal, mal con mis crías, mínimo debería de llegar a eso. O sea, ahorita tengo 9 cabezas de ganado. Soy un ganaderito. Y en 10 años me veo, ¿cómo ya? ¿Casado? No, ¿verdad? ¿A los 31? Mi mamá. No, no. Mejor me callo. Mejor te calles. Bueno, yo me veo haciendo mucha más música, que eso es lo que te faltó. Yo me veo en 10 años haciendo mucha más música. ¿Qué pasa si se dice? No, 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 no. Es que me estoy arreglando mi respuesta. ¡Menso! Híjole. Ok, yo me veo en 10 años, voy a tener 27. Ay, muy bien, yo voy a tener 30 años. Ay, sí, uf, qué bebé vas a tener. Me voy a hacer un adulto. Ay, en los 30 años todavía es bueno. Ok, básicamente, yo a los 27 me veo grabando más canciones. Hay que decir como con 5 o 6 discos más. De gira. De gira. Este, con mi puga. Espero que mi perra tenga más perritos. O sea, perritos en canciones. La perra. Así. Y a los 27 también me iba a decir, es muy temprano para casarnos todavía. No, hombre, pues claro. Así que mucha música de gira y felices. Más que nada, felices. Pregunta número 9. Me gustaría saber, ah, perdón, periódico Metro. Me gustaría saber qué tan cómodos se sienten trabajando juntos con su padre desde que empezaron su carrera. O sea, ¿ha habido algún momento en que quieran hacerlo todo por ustedes solos? Pues, es lo más cómodo. Está padrísimo, la verdad. Porque no solamente se apunta a un rollo de colaboración entre colegas, sino entre familia. Y es una combinación muy peculiar que muy pocas personas en el mundo pueden compartir. Así que a mí es de lo más cómodo del mundo. Lo que no es padre es trabajar con alguien que no conoces. O sea, porque tienes que conocerlo. Y aquí, pues, ya nos agarramos chócalas. O sea, es como lo más fácil del mundo. Y esa era la primera parte. ¿La pregunta cuál era la segunda? No, era si algún día te quisieras. Ah, ¿quisiste saber algo todo completamente solo? No, en algún momento dije. O sea, en algún momento fue como de que yo puedo y no sé qué. Y yo lo voy a querer hacer solo. Pero pensándolo bien, estaría muy menso si teniendo toda esta experiencia en mi casa y a un maestro, como dice Ángela, estaría muy, ¿cómo se dice? Menso. Como inconsciente de mi parte, descartarlo. Así que no. Estoy de acuerdo con Leonardo. Yo creo que sería muy menso no usar a alguien que pueda ser como, bueno, usar, sino trabajar y colaborar con una persona con la que ha tenido muchísimos años de carrera y pudo ser un producto tan increíble como mexicar hasta los huesos. O sea, ¿cómo no pedirle ayuda? ¿Cómo no aprender de él? Porque, aunque no estamos en que decir, nosotros componemos solos y luego vamos con el papá y se los enseñamos. O sea, no es necesariamente de, o sea, siempre estar con él, sino es como de que, ¿cómo no puedes utilizar estas herramientas que tienes en casa? Sí, porque no desaprovecharía. Exactamente. ¿Puedo tomar agua? Sí. ¿Me paso una aguita? Sí, a mí también. Ay, qué perita más guapa. ¿Está muy bien? Sí, está listo que no apagan. Ay, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! Pregunta número 10. ¡Mamá! Ya. No pasó. ¡Qué rico es estarlo sin hombre! Todo bien. Vas, mamá. Pregunta número 10. Online, música y espectáculos. Después de Mexicano hasta los huesos, ¿qué nuevos proyectos tiene cada uno de ustedes? Ahorita lo más importante de toda mi vida es meditarme hasta los huesos. No, pues, es un proyecto en el que tuve que aprender a cantar de una manera diferente, o sea, mucho más preciso, mucho más refinado, mucho más, o sea, tuve que adelgazar, tuve que poner ejercicio para verme al 100. También, este, esto representa tanto tiempo de esfuerzo, tantos años de preparación para llegar al nivel de poder sacar adelante un proyecto así de parte de mi papá, de parte de Ángela, de mi mamá, de todos los que están involucrados. Así que ahorita, todavía no sale Mexicano hasta los huesos, y de mi parte, cuando tenga algo listo les avisaré, pero ahorita lo más importante de todo es Mexicano hasta los huesos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es una producción increíble, y este 27 van a poder ver de lo que estamos tan emocionados de, pues, de platicarles, ¿no? Pregunta número 11. Jaime Arevalo, Ethics Live. La música ha sido un bálsamo para la gente en esta cuarentena. Para ustedes, ¿qué ha representado? ¿Cómo viven la música en esta época? Se ha representado todo. O sea, es lo que nos ha salvado durante la pandemia. Y si antes de la pandemia la música era nuestra vida, pues, ahora más. Porque pasa algo muy curioso. Antes, toda nuestra vida era planeada alrededor de las giras y de los shows que teníamos. Así que ya sabíamos, antes de que empezara el año, en dónde íbamos a estar, y en base a eso planeábamos. Y cuando no estábamos de gira normalmente estábamos descansando uno o dos días y ya volvíamos a salir. Y lo que pasó con la pandemia, por lo menos de mi lado, fue que como no había dónde ir, no había ningún concierto que hacer, la música se hizo lo que nos sacaba adelante emocionalmente, y también de trabajo. O sea, si no estábamos trabajando y generando dinero de conciertos y no teníamos, los músicos no tenían trabajo, nosotros no teníamos trabajo, pues, ¿cómo nos sacamos adelante? Pues, con proyectos tipo desde la azotea. Mi papá fue un proyecto que hizo para que la gente tuviera un espectáculo de calidad, pero también para darle trabajo a sus músicos que vivían de los conciertos, vivían de los conciertos. Así que, para mí, la relación con la música cambió porque se hizo una parte de vida muchísimo más grande, muchísimo más grande que antes, cuando lo hacíamos solamente cuando íbamos a trabajar. Claro, y yo creo que también, este, yo hice un concierto que se llama Que no se va a ir a música, que fue justo eso, o sea, las canciones que me han inspirado en esta cuarentena y las que he estado escuchando. Yo creo que ahorita la música, más que nada, ha sido como, pues, mi salvación, no solamente, pues, como trabajo, sino también, o como artista, sino también como ser humano. Yo creo que el escuchar canciones te puede hacer transportarte a momentos y, este, recordarte muchas cosas muy bonitas o unas cosas muy tristes, ¿no? Así que, este, la música es todo. Y justamente las canciones que estamos interpretando en Mexicano hasta los huesos son canciones que te transportan. Y, este, para mí, al menos, este, una canción que canta Leonardo, que no les voy a decir cuál es, pero cuando la vayan a ver, Leonardo interpreta una canción solo. Y, este, esa canción me ha estado acompañando durante estas últimas semanas. Este, me encantó. Pregunta número 12, de Luis Telles, Voces Radio y Televisión. ¿Habrá alguna colaboración con Pepe Aguilar por parte de Leonardo? ¿No? Sí. ¿Icleo el 5? Claro, por supuesto que sí. En Mexicano hasta los huesos vamos a usar un papayo que nunca habíamos hecho antes, que es, este, cantar juntos. Suave. Entonces, sigue esto ahorita, contigo, para que puedan usarlo. Bien, bien. Así que, en este programa de Mexicano hasta los huesos vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho juntos, que es cantar juntos. En este programa de Mexicano hasta los huesos vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho, que es cantar juntos. Tenemos, o sea, hemos cantado juntos, pero con Ángela también, que también hacemos en este programa. Pero, nunca habíamos tenido en mi papaya una canción solos. Y también es de mis favoritas, creo, si no es que, es de mis favoritas del programa. Una es una canción de mi abuelo, que ya no voy a decir más, pero me encantó poder grabarla con él, y de la experiencia de grabarlo juntos, y de grabar el video también. Pregunta número 13, de Julián González. ¿Algún día han pensado en grabar una producción discográfica completa, los tres, Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar? Pues es esta, ¿no? Pues claro, esta no solamente. ¿Cómo se llama? Mexicano hasta los huesos. El señor. Bien. ¿Qué? Julián González. Julián. Julián, no solamente les vamos a hacer un disco juntos los tres, les vamos a hacer videos juntos los tres. ¿Cómo? Y un especial del Día de Muertos, que se llama Mexicano hasta los huesos. Pregunta número 14, Tomás Bustamante, de Abstracto MX. ¿Cómo se sienten con esta nueva dinámica de conciertos? Bueno, yo creo que es una cosa completamente diferente a la que estamos acostumbrados, porque normalmente nosotros estamos, pues somos un poco impresionables con el público que está. Así que el público te da cierta energía y tú le transmites lo que quieren de ti, ¿no? O sea, a veces cambiamos la lista de canciones dependiendo del lugar a donde vamos, porque sabemos que en Guadalajara les gustan más las canciones de Marius Pop. Así que ponemos más, pues, no sé, prometiste, miedo y cosas así. Dependiendo de dónde estás, es cómo responde la gente y es como tú el tipo de show que les das. Así que ahorita, si no está la gente enfrente de ti, tienes que encontrar. De hecho, me preguntaron el otro día al respecto y estuvo muy loco. Y les dije la verdad. Yo me imagino a la gente ahí. O sea, porque a mí me encantaba, lo que más me gustaba de los conciertos era verlos. Y cuando me paraba ahí, o sea, justo enfrente de ellos y me levantaba y les apuntaba y cantaba con ellos, es lo que más me gustaba y ahora eso no está. Así que yo me imagino que están ahí para sacar de, pues, su energía. Claro. Claro. Así que, pues, es una cosa diferente, pero por eso está tan padre. Porque yo creo que también cuando ya pase toda esta pandemia, este, además de ser shows en vivo, vamos a querer siguiendo hacer estas producciones porque es otra forma de entretener, otra forma de conectar con la gente y, este, pues, esperemos que les guste. Pregunta número 15. Ángel Arturo, Sol de Zacatecas. ¿Cuál es el principal reto a vencer cuando vienen de una dinastía que ya ha impuesto altos estándares en la música mexicana? ¿Mayor reto a vencer? No hay ningún reto a vencer. Cada quien tiene su carrera, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene, todos mantenemos la misma esencia, una esencia similar de familia y de tradiciones. Pero yo definitivamente no siento ninguna competencia, ningún reto que tenga que superar por parte de mi familia. Así que me siento que somos una unidad y nosotros vamos contra el mundo entero. Sí, y aparte, este, pues, estábamos en Zacatecas, que es nuestra tierra, ¿no? Y estábamos con la gente que amábamos, que adoramos. Y más que como vencer algo, estamos apoyando justamente esa misma trayectoria que mi abuelo trabajó tanto para hacer. Concedor, el agarro. 16. El Heraldo de León. ¿Qué tradiciones van a resaltar de nuestro país en el espectáculo del cual se adelante? ¿Qué será un formato nunca antes visto en un concierto ofrecido en plataformas digitales? ¿Qué es lo que pueden ver de culturas de nuestro país? ¿Qué tradiciones van a resaltar? Pues, este, muchas, de hecho, específicamente y lo más importante es la tradición del Día de Muertos. Porque es la inspiración principal, como ustedes pueden ver, detrás del espectáculo. Y eso lleva a todo. Pero también van a ver, este, elementos de charrería. Van a ver monturas charras, van a ver sombreros charros, tracas de charros, van a ver mariachis, van a ver banda. Bailarines. Bailarines, este, la catrina es parte del Día de Muertos. Claro. Pero, pues, muchas cosas, pero lo principal es el Día de Muertos. Ignacio Reyes, Osom Chile. ¿Está en sus planes post pandemia poder venir de promoción a Sudamérica, específicamente a Chile? Ay, me encanta Chile. Yo pasé mi último cumpleaños. Mi cumpleaños es número 17 en Chile. Y me encantó. Ay, sí, 16. Cuando mi cumpleaños no me era 16, yo lo pasé en Chile. Y la pasé de maravilla. Y, obviamente, nuestro sueño más grande es poder volver a viajar y poder ver y sacar esta música de mexicanos a los huesos a todos lados. Así que, Chile, Sudamérica, donde nos invitan, ahí vamos a estar. Ir independientemente si hay trabajo o no. O sea, ir a visitar. Yo amé Chile, no tenía la oportunidad de conocer otros países de Sudamérica más que Argentina y Chile. Y los dos me fascinaron y me urge regresar. Cindy Martínez, Canal 1, Colombia. Están llevando en alto la Dinastía Aguilar. ¿Qué expectativas tienen? ¿Nosotros o la gente? ¿Qué expectativas tenemos nosotros? No sé, nunca me he preguntado eso. ¿De qué expectativas tengo? Puedo decirles ahorita, yo espero y estoy seguro que a la gente le va a encantar mexicanos a los huesos. Después de todo el trabajo que hemos hecho, de preparación, de grabación, de todo. Estoy seguro y espero y mi expectativa es de que va a ser un éxito este proyecto con ustedes. Sí, yo creo que este proyecto lo hicimos con todo el amor del mundo, ¿no? Todo el amor del mundo hacia nuestras tradiciones, hacia México, hacia nuestra gente. Y pensando justo en eso, en todas las personas que lo van a ver, en todas las personas que se van a conectar, seas de donde seas, eres quien seas. O sea, tú te puedes identificar con una canción que te diga cuándo dos almas se quieren, por más que se alejen, no se pueden olvidar. Así que esto es justo esto, esto es para todos, esto es con muchísimo amor. Así que si yo tengo una expectativa, yo creo que espero poder traerles sonrisas, espero poder traerles orgullo y si no, traerles orgullo, conciencia sobre lo que es México. Ingrid Lasper de Banda Max. ¿Qué opinan de los logros de los jóvenes en la música ranchera? ¿Y qué sueñan ustedes aportar al mundo del mariachi? Ingrid y yo nos seguimos en Instagram. ¿Ah, sí? Y yo comenzó una entrevista con Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué? Ay, ¿por qué no escuchas? ¿Qué opinan de los logros de los jóvenes en la música ranchera? ¿Y qué sueñan ustedes aportar al mundo del mariachi? Pues, ¿qué pienso? Y vamos, los dos estamos contestando, ¿no? ¿Qué pienso sobre los logros de los jóvenes? Se me hace padrísimo. Se me hace padrísimo que hayan tantos nuevos músicos y artistas en este género, que significa que, pues, va para largo y sisísimo. La popularidad y la innovación dentro de la música mexicana, ranchera, banda, mariachi, norteño, significa que va para largo y que no estamos teniendo el mismo problema que teníamos cuando empezamos, ¿te acuerdas? Que les decíamos, escuchen música de banda, escuchen norteño. Bueno, ahorita es al revés. ¡Qué lectura! Ahorita hay muchísima. ¡Qué bueno! Está padrísimo, me encanta. Sí. Y bueno, o sea, para mí, para agregar a lo que le estaba diciendo a Leonardo, que me entró el chip así rapidísimo con lo que dijiste. Leonardo y yo empezamos, cuando yo tenía nueve, él tenía doce, que era dos mil... En dos mil doce. En dos mil doce. Así que entonces, en dos mil doce no había nadie haciendo lo que nosotros hacíamos. Y ahora, pues, cuando estaba chiquita yo decía, yo quiero ser como Rocío Durca, yo quiero ser como Lola Betán. Y ahora, está súper padre que puedo decir, ¡guau! ¡Qué padre las nuevas generaciones! O sea, como Cristiano Dalca acabamos de hacer una canción juntos así. O sea, qué padre que una música tan tradicional esté evolucionando con nosotros y con este tiempo y se siga queriendo de dónde viene. Y otra, tú eras de esas niñitas, antes de que empezabas a cantar profesionalmente, que decías, yo quiero ser como Rocío Durca y tal, porque no había... No había. O no había jóvenes. Así que, ahora, aunque no lo voy a admitir, ahora lo que está padre es que las chavitas que quieren cantar dicen, yo quiero ser como Ángela Hilar. O sea, eso está padrísimo, que no tienen que irse tan para atrás. Sino que hay alguien que, con lo que ellos se van a relacionar, que viven en la misma época, misma generación, que admiran. Al igual que hay chavitos que dicen, no, pues yo quiero ser como Cristiano Dal. O Leonardo Hilar. O Leonardo Hilar. Sergio Becerra, monitor latino. Ángela, ¿qué opinas de ese crecimiento tan orgánico y que está rompiendo récords de tu dueto con Cristiano Dal? Pues, híjole, ¿qué te puedo decir? Es una cosa súper, súper padre, porque la verdad, cada proyecto musical que la familia Hilar hace, cada producto que sale de nosotros, que tiene esa estampa como de Hilar, es hecha con muchísimo amor y es trabajada para ustedes, para que les guste, y sale de corazón. Así que entonces, ver un producto tan padre, tan juvenil, tan inocente, ahorita que tenga 50 millones de views o más en una semana, es una locura. O sea, es verdaderamente una locura. Y siento que, o sea, entonces, no me salen las palabras para agradecer y para agradecer porque la verdad yo estoy literalmente tan agradecida de que han apoyado tanto esta música, esta carrera. Porque esto no solo es un paso para mí como Ángela, como persona, es un paso yo creo que para la música mexicana. Y esto es como, hey, esto no ha terminado. Esto sigue y va creciendo y va creciendo. Finalmente. Salud. Gracias. Finalmente. ¿Qué consideran que aportan a la cultura mexicana con sus actos y las acciones que toman en su día a día? Yo siento que, déjame pensar, ¿qué aportamos a la qué? Cultura mexicana. A la cultura mexicana. Con sus actos y acciones en el día a día. Qué buena pregunta. Nunca me había pensado que aportaba a la cultura mexicana. Pero definitivamente algo, por supuesto. Yo siento que yo a través de las cosas que hago, pues es como, no es modernizar, porque no estamos tratando de modernizar nada, sino simplemente yo inconscientemente, de hecho, estoy pensando ahorita. Hoy ya me desperté con perros choloescuincles, lo más mexicano que existe en el mundo. Yo me fui a montar mis caballos, este, con monturas charras, con escuelas charras, botines charros, en tallados zacatecas, y se lo compartí a medio millón de personas, que ya vieron eso, y ya vieron mis monturas, ya vieron lo que hago. Y nunca lo había pensado. Y luego me vine a hacer una entrevista hablando de la orgullación. Y luego me vine a hacer una entrevista hablando del Día de Muertos y de este espectáculo que estamos haciendo para promover las tradiciones mexicanas. Así que definitivamente nunca lo había pensado, pero cuál creo que sea nuestra aportación. No sé, yo creo que es la presente. Que la tengan constantemente ahí, que siempre vean. Pero no se me pitean. O sea, más mexicano no se puede. Así que yo creo que es mi aportación que esté presente. Estar presentes, yo creo que justo lo que está diciendo Leonardo, el llevar a México en alto, aunque a veces nos equivoquemos, aunque a veces hacemos cosas, siempre pensar en nuestro legado, lo que vamos a hacer con estas plataformas que tenemos, cómo usarlas para aportar algo bueno, algo bien. Y ya nos vamos. ¡Hasta luego! Muchas gracias por ver este live, que mi mamá ya me está diciendo que ya la tengo que hablar porque hablé mucho. Muchas gracias por ver este live. Los queremos invitar este 27 de noviembre a ver... Los vamos para que tengan pausa y en una despedida. Ok, gracias. Amigos, yo soy Ángel Aguilar. Y yo soy Leonardo Aguilar. Y los queremos invitar este 27 de noviembre a las 7 y media hora de México a ver... mexicanos hasta los huesos a través de cinepolisclick.com. Compren sus boletos desde ahorita para que no se lo pierdan. 7 y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Qué importantísimo que estén listos para ver el programa. Muchísimas gracias por ver esto. Y ahí nos vemos este viernes. Mexicano hasta los huesos. Bye. Adiós.